Hola mi amigos, me acaban de agarrar con un espíritu navideño y quiero regalarle a toda esa gente que les caigo mal, a toda esa gente que haga lo que haga, les caigo mal, quiero regalarles este celular con cámara mire, especial, único, dueño y también quiero regalarles una naranja, y saben para que la naranja, para que me la sigan pelando y la cámara para que me tomen foto, para que no se les olvide que yo soy la auténtica y original, parcan mi hermano